Bueno el día de hoy continuamos aquí en el Mercado Constitución El día de hoy venimos a probar los famosos burritos Y bueno pues si están recomendables Totalmente en la segunda planta Están ellos en el transcurso de la mañana Te vamos a poner la información aquí abajito Para que tengas un poquito de imagen de donde andamos Mira Está el Mercado Constitución aquí Y bueno el Santuario ahí enfrente Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¿Qué onda burritos y burritas? ¿Cómo están todos? Y no te estoy diciendo ti burrito o burrita Estamos saludando a todos los burritos Todos los burritos de comida Que te puedas imaginar Muchos nos dicen Ya has probado los burros de Sinaloa Que sí he probado los de Culiacán Y que no sé Un montón de burros Y le digo bueno Yo recuerdo que en la primaria me decía que era bien burro No te creas A mí nunca me dijeron eso Ahorita que me acuerdo Pero sí tenía compañeros medios burrinas Y les ponían todavía las orejas de burro Este burro pues no es ese Este burro es de comida Y fíjate que Hoy visitamos este negocio que se llama La Burrería Aquí en el Mercado Constitución Ellos están en la parte de arriba Subiendo las escaleras No son los únicos Hay más negocios Pero bueno Hoy 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 te voy a platicar acerca De la Burrería Fíjate que estuve viendo su menú Y está pues algo interesantón Yo le dije ¿Sabes qué? Pues prepárame un burro ¿No? Prepáramelo como pues Este Sorpréndeme ¿No? Porque Pues a lo mejor tú lo piensas a tu manera Y pues no sales de eso Pero Fíjate que pues Ya grabándolo Les vi que les pusieron carnita Les pusieron piñas O cebollitas Guisadas Y Y un tortillón Un tortillón O sea No es cualquier tortilla Así como Como si tú fueras a hacer Los burritos de frijoles En tu casa Que nomás le das una embarrada Y este Ay perdón Me proyecté Bueno es pa' que rindan ¿No? Pa' que rindan Pero aquí no Fíjate que no le ponen pa' que rindan Es como que pa' que te llenes Te lo sirven en tu platito Te le ponen ensalada Te le ponen Este ¿Qué más? ¿Qué más le ponían? Este Le pusieron Como una verdurita así mexicana Sabrosona Y sabes que Yo creo que lo que me conquistó En este En esta cápsula Aparte del sabor Y todo Porque bueno Ahorita te voy a decir A que supo Pero Ellos tienen así como Varidad de diferentes salsas Eso sí Me latió Me latió Tiene una especial Una así como de chipotle No Estuvo de lujo Estuvo de lujo Además Del burrito Pues también degustamos De una De una deliciosa Quesadilla Que tampoco son Como las que haces En tu casa De esas veces Que compras El queso de tirita De a 10 baros O de 20 pesos Y le echas una tirita A la tortilla Y te salen 10 burros No O sea Este era un señor Tortillón O sea Relativamente Era una quesadillona Y bueno Pues muy sabrosa Este Mucho queso Igual la tortilla grande Este Recuerdo No recuerdo Si le pusieron piña Yo creo que sí Muy Muy sabroso Bueno Pues regularmente Yo soy Pues vivo aquí En Zapotlán El grande No Soy de otro lado Del planeta Y bueno Pues nací en Guadalajara En Guadalajara Se conocen las famosas Burritas Algo parecido Que son más bien Como de pierna Y luego te le ponen Mayonesa Y diferente O sea Son muy diferentes aquí Y prácticamente Te los venden Eso de las burritas En los puestos De hacktoks O hamburguesas Regularmente O donde venden Noches de pierna Pues también te los venden Aprovechándole ya El tratado ¿No? Aquí en Guzmá Pues existen burros famosos Que son como los burros Estos de los Ándale No voy a decir marcas Porque ni me pagan O sea Ni cómoda Pero ahí Los burros esos De Que desolla No Esos no A ver ¿Cuáles burros? Digo Bueno Ya sabes ¿Cuáles burros? Hay unos que te le ponen Una salsita Que son buenones Son buenones Pero fíjate Que no había llegado Este Yo creo que un burro Que tumbara otro burro Hasta que pues Me tocó la oportunidad De estar aquí Aquí en la burrería Donde sí Los burros Pues prácticamente Te sorprenden Te sorprenden No sepa nada O sea No sepa nada Porque son burros ¿Verdad? Pero de que saben De sabor Uy papá Ni sabes cuánto Disfrutamos Todo este Gran momento De estar ahí Y bueno pues Te invitamos Te invitamos A consumir Aparte que es Un negocio local Pues es muy importante Que tú Te nutras En un lugar Donde realmente Lo hagan sano No comprar cosas Pues hechas O para hacer En microondas No 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 Esto está fresco La lechuga La verdura Y toda la manera De preparar Es un lugar Muy especial Aparte En la planta alta De aquí Bueno pues Podemos disfrutar De la altitud De una buena Vista De otra manera Gracias por ver el video Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma, somos de La Burrería, estamos ubicados en el Mercado Constitución, Planta Alta, Local 20. Nosotros les ofrecemos que vengan a probar nuestros burritos, tenemos diferentes especialidades, el burro tradicional, especial, hawaiano, cubano, el tosiburro, tacoburro, sándwich, tortas. Los invitamos a que visiten cada uno de los locales que tenemos aquí y pues aquí los esperamos. ¡Gracias!